Travesías en bicicleta Para documentar los puertos que van apareciendo durante las travesías Y hoy el turno es para el Ascenso a Jericó Una subida ubicada en el suroeste antioqueño que nace sobre la autopista Pacífico 2 Este es el Puente Madre Laura Y aquí arrancan dos premios de montaña que los pondrán a prueba Uno es el Ascenso a Jericó, un puerto de categoría especial de 22 kilómetros al 7% Y el otro corresponde al Ascenso a Tarso Catalogado como de primera categoría y con una distancia de 11.6 kilómetros al 7% Mientras pedaleamos los primeros metros que son una pared Más adelante vamos a mostrarles una imagen que seguramente les ayudará a comprender mejor Cuál es el trazado de cada uno de los puertos que hemos mencionado Para que cuando vengan tengan una mejor idea del camino que deben tomar Por esta zona es necesario rodar con cierta cautela Porque a diferencia de la autopista, por aquí la verma no existe Y el pavimento es irregular Pues hay tramos en los que el suelo se ha deteriorado considerablemente A causa del tipo de suelo y de los derrumbes que nunca faltan Pasamos al frente del conjunto residencial Naranjales Y un aspecto importante de este trayecto es el reducido número de tiendas y viviendas que hay sobre la carretera Debido a esto, lo mejor es venir bien equipado y con las herramientas suficientes en caso de sufrir un pinchazo Sin embargo, no todo es malas noticias por esta zona Porque en el kilómetro 16 van a encontrar un mirador que frecuentan los locales y turistas Y donde posiblemente recibirán la ayuda de un buen amigo de la bici Aunque si la cosa no es tan grave, pueden esperar hasta llegar al Morro El Salvador Descubran los detalles y las fotos de esta aventura en nuestro blog www.travesiasenbicicleta.com Descubran los detalles y las fotos de esta aventura en nuestro blog Hablando de los detalles técnicos del puerto, aquí pueden ver que la subida tiene algunos sectores escalonados en su perfil Los cuales permiten tomar uno que otro descanso Mientras que su trazado muestra curvas cerradas y pronunciadas donde las piernas deben hacer su mejor esfuerzo para avanzar Aunque a simple vista luce sencillo, es mejor no confiarse porque nuestra experiencia haciendo bikepacking por Colombia Durante varios años nos ha enseñado que los segmentos de ciclismo no siempre son lo que parecen Y menos por estos lares antioqueños, porque las subidas son duras y empinadas Baja la pendiente y llegamos a la primera zona de recuperación Donde la carretera pierde un carril debido a la aparición de un derrumbe Pero no crean que es lo único, porque más adelante hay otros que nos recordarán que la fuerza de la naturaleza Arrasa con lo que se cruce en su camino Llegamos a este cruce y aquí parten cobijas los dos puertos que les explicamos hace un momento Tarso se ubica a la derecha y solo quedan 5.7 kilómetros para ver la cima Mientras que a Jericó nos hacen falta 16 kilómetros por lo que aún nos queda mucho camino por recorrer para cantar victorias Observando con detalle esta ilustración, se puede distinguir un camino rojo que corresponde al ascenso a Jericó Y otro azul que aplica para el ascenso a Tarso Mientras que la flecha verde señala el cruce que acabamos de pasar y que marca el punto en el cual ambos puertos se separan Como dijimos antes, Cuesta Arriba son pocas las tiendas disponibles y después del conjunto residencial, esta es la segunda que contamos Razón por la cual vale la pena tener presente su ubicación debido a que en casos como este, que vamos escasos de comida, se convierte en un salvavidas Si esta subida y su entorno los ha enamorado, deben conocer los otros puertos que hay en el suroeste antioqueño porque la oferta es amplia Por ejemplo, no muy lejos de aquí se encuentra Alto de Minas y el ascenso a Jardín, de los cuales hablaremos en próximos videos Así como Alto Marsella Kilómetro 9.5 y entramos a una curva desde la cual es posible observar el trazado del corredor vial y como este sigue picando para arriba A esta altura las piernas empiezan a evidenciar sus primeros signos de debilidad Pero la mente sigue fuerte, sobre todo cuando se tiene buena compañía Vean las fotos de nuestras salidas en el perfil de Instagram y Facebook Travecías en Bicicleta Si tienen dudas sobre el trayecto o se nos escapo algún detalle importante Terminen de ver el video y dejen sus comentarios en la parte inferior Porque estos son de gran utilidad para nosotros y para los ciclistas que desean explorar Antioquia en Bicicleta Estas marcas de tierra sobre el suelo indican que no muy lejos de aquí se encuentra un nuevo derrumbe Si estos movimientos de tierra se presentan sobre la carretera con muy poca distancia entre sí en días soleados Imaginen cómo será en medio de una temporada de lluvias Esta es la tercera tienda en el camino y no solo sirve para refrescar la palabra También para disfrutar una increíble panorámica porque desde este mirador se puede ver Cauca Viejo El primer pueblo privado de Colombia fundado en 1998 gracias a una iniciativa privada Otro palco para observar Cauca Viejo desde la montaña es el mirador Buenavista Ubicado a tan solo mil metros de la casa que acabamos de mostrarles Este lugar a diferencia del anterior tiene una visual más amplia de la región e incluye una especie de restaurante Completamos 17.5 kilómetros y llegamos a la curva más dura e inclinada del puerto La cual es fácil de reconocer por la pequeña gruta que se ve al costado izquierdo Así como por el esfuerzo que debemos hacer para avanzar pues en este punto dan ganas de tirar la toalla Atrás dejamos el primer letrero que anuncia la existencia de un cable aéreo en Jericó Un dato hasta ahora desconocido por nosotros pero que según nos contaron Recibió una inversión millonaria en 2014 para renovar la tecnología de su sistema de control, cabinas y poleas Sigan la ruta en Estrada buscando a los usuarios de Travesías en Bicicleta A pocos minutos de concluir el recorrido un letrero capta nuestra atención No solo por su enorme tamaño sino por el mensaje que transmite un llamado a la ANLA sobre Quebradona y que dice así Anglo Gold oculta que son cinco minas, solo la primera afectaría 25 acueductos Ni siquiera pro pero es contra Kilómetro 21 y este cruce muestra las diferentes alternativas que existen para ingresar a Jericó Aquí a la izquierda está el acceso por la carrera sexta y a la derecha por la carrera primera Justo en medio de estas avenidas se encuentra una de las joyas del municipio El Jardín Botánico Los Balsos Avanzamos por la derecha y empatamos con un nuevo mirador Pero uno muy especial porque desde aquí vamos a ver el Seminario Mayor San Juan Eudes El Monasterio de las Clarizas El Museo de Antropología y Artes La Casa Museo José Tomás Uribe Entre otros sitios emblemáticos Este es el Cristo Redentor Donde según cuenta la leyenda reposan los restos de los indígenas que habitan la región Pues durante unas excavaciones se encontraron artículos de la época Junto a él se encuentra la estación El Salvador del Cable Aéreo Que conecta con el ecoparque Las Nubes Después de 4 horas 11 minutos hemos coronado el Ascenso a Jericó Conocido como el Atenas del Suroeste Y una palabra inspirada en la primera ciudad que encontraron los israelitas Al pisar la tierra prometida Aunque en un principio se llamó Aldea de las Piedras y Aldea de Felicín Ahora opriman el logo de TED para suscribirse al canal Y no se pierdan el próximo video que les hemos preparado